Gracias y paz en Cristo, Jesús victoria siempre. Émona, tenga fe, pues porque Dios es bueno en todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno. Buenos días, bendición, este es el devocional para mi Hércules. Las victorias, victorias sobre tu vida. No se ovi de domingo, este domingo a las 12 y 30 de la tarde, horario aquí de Austin. Vamos estar con nuestro servicio en español para las células en español. Estarei predicando la victoria de Dios en tu vida, la victoria de Dios en tu vida. Vamos al devocional de hoy, Cristo merece honra y gloria, Cristo merece honra y gloria Abre la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 3, epístola de Pablo a los Hebreos 3, 3 Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo Para testimonio de lo que se iba a decir Pero Cristo como Hijo sobre su casa la cual somos nosotros Si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriamos en la esperanza Por eso como dice el Espíritu Santo Si ustedes oyen, oye su voz y no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión En aquel día de prueba en el deserto Esta porción de la Biblia nos lleva a enaltecer y honrar a Jesucristo Porque Él es digno de toda gloria y toda honra que nosotros podamos dar Eso muestra con claridad una relación familiar con nosotros, los creyentes Porque el apóstolo o enviado de Dios al que debemos oír Es nuestro sumo sacerdote que es Jesús Que nos acerca al Padre por medio de su sacrificio en la cruz Y Él intercede por nosotros Él es el gobernante de la casa de Dios Al ser el hijo del Padre al que debemos obedecer Y aquí está resumida su naturaleza y ministério Ahí habla de Moisés Aún que Moisés fue un profeta más grande de las Escrituras En el Antiguo Testamento Jesucristo es la figura más importante de la fe cristiana En el Nuevo Testamento Y por eso es merecedor de todo honor Puesto que es más que un ser humano Él es Dios mismo El Hijo de Dios El Dios Hijo Para los judíos Moisés fue un grande héroe Que los liberó de la esclavitud del Egipto Mas para nosotros Jesucristo no es un héroe Él es el salvador de la humanidad inteira Porque nos liberó del pecado De la condenación eterna Y la pregunta que el autor del libro de Hebreos hace ¿Por qué conformas con Moisés? Si tú puedes tener a Cristo Somos peregrinos que participamos de ese llamamento Celestial Para reinar con Cristo En este mundo venidero Por eso nuestra mayor motivación Debe ser persistir en la fe Colocando toda nuestra atención Sobre Jesucristo Él es la revelación de Dios Y cuya voluntad Es que tengamos Una relación eterna con Él ¿Con qué te estás conformando? De pronto estás cansado de tanta lucha Y has puesto tu fe en otras personas Y otras cosas Y has desviado tu mirada de Cristo Las circunstancias te han vuelto perezoso Y quizás desobediente O estás dudando Alejándote de Él cada día Dándole Dándole Entrada a la incredulidad Sepa Que Cristo es fiel Aunque nosotros no lo seamos Él ha mostrado su fidelidad Delante del Padre Desde el principio hasta ahora Y será para siempre Como Hijo de Dios Como Hijo de Dios No solo fue Él que participó En la creación del universo Si no Con su obra salvadora Estableció la iglesia La comunidad de fé La salvación Él es El constructor De la casa De la familia de Dios Y ahora Él governa sobre la casa Y esto comprende A todos Los verdaderos creyentes Desde el principio De la historia Hasta el presente Y hasta el final Unge-te ahora En el alto de la cabeza Las palmas de tus manos Las plantas de tus pés Y olhe así Conmigo Señor Jesucristo Eres digno De toda La gloria De toda honra Todo honor Porque cumpliste A cabalidad Con la voluntad de Dios Hiciste Posible Mi salvación Y quitaste Toda la barrera Para que yo pudiera Acercarme al Padre Y tener Una relación Eterna con Él Diga Por eso Quiero Retenerme Fé firme Hasta el final En la esperanza De estar contigo En tu reino Amén Señor Jesús Pasión Y el Señor Nos muestra Por medio De tu palabra De tu Evangelio Como podemos Estar En la presencia Pueden salvar Bendice a tu Espanol A partir de las 12 30 De tercas Bendiciones a todos Bendice a tu Bendice a tu Con la presencia Bendice a tu Número Bendice a tu Gracias por ver el video.